Lamentablemente es como un vale de agua fría. No sé, me acabo de enterrar hoy, he estado en La Paz justamente, y hasta mañana he llegado. Y me entero esto de que las cuentas en nuestro municipio estarían congeladas. De gran manera perjudica. Pero en este momento justamente voy a ir del Consejo Municipal. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué se ha congelado? Supuestamente he escuchado desde el Gobierno Municipal, desde el alcalde, de que el Consejo Municipal tuviera la culpa de que esto se confíe en las cuentas del Gobierno Municipal. Entonces, del municipio. Entonces, eso es lo que justamente voy a requerir también la información, porque para ver, para vertir la posición que tiene, porque al final de cuentas no podía haberse congelado en este tiempo de crisis. Lo que estamos necesitando es recursos, ¿no? Entonces, no puede ser. El Consejo Municipal tiene que haber presentado, ¿no? Y aprobado por el Consejo Municipal. Si el Consejo Municipal no ha aprobado, tendrá sus razones. El por qué no ha aprobado todo eso. Y es por eso es que los medios de comunicación te quisieran pedirles de qué. Pues saquen la información desde el Consejo Municipal. ¿Cuál es su posición? De ambos lados, tanto del alcalde y del Consejo Municipal. Luego de entrar por los medios de comunicación, eso es lo que ha informado el secretario. Pero espero que no sea así, pues no lo estoy creyendo todavía, porque años no se ha congelado esto, ¿no? Antes bloqueábamos todas esas cosas. Entonces, el Comité de Vigilantes tenía que aprobar, si no aprobaba, se bloqueaba todas esas cosas. Se podía, ahora no, pero raro que se haya hecho eso, ¿no? Las cuentas del Gobierno Municipal se haya estado hoy bloqueado. Directamente los responsables de todo ello son los que están trabajando en el Gobierno Municipal, ¿no? Y a saber del Consejo y del alcalde por no saber trabajar conjuntamente con anticipación las cosas. Tienen tiempo para poder trabajar los proyectos, todo eso, y para poder aprobar. Y no estar en los últimos momentos corregando directamente de todo ello, los responsables de ser el Gobierno Municipal. Gracias.